Junto al gabinete hemos tomado una serie de medidas para proponerles a los mendocinos y mendocinas que tienen que ver con la situación económica que está atravesando el país, la provincia y cada uno de los habitantes de esta provincia, una situación económica, financiera delicada, también una situación fiscal complicada del Estado, donde la macroeconomía ha pegado muy fuerte en las cuentas de la provincia. Una provincia donde tenemos prácticamente 50.000 personas desocupadas, donde tenemos el 40% por debajo de la línea de la pobreza, como lo dijimos en la campaña, que nosotros íbamos a escuchar a los mendocinos, que íbamos a tener mucha cercanía con los mendocinos y mucha empatía con ellos, nosotros entendemos que la austeridad tiene que comenzar por el Estado y por la política, dijimos que íbamos a reducir el costo de la política en la campaña. Así que la primera medida que voy a anunciar, después van a poder ampliar todas con los ministros que van a estar disponibles, es que congelamos los sueldos de los funcionarios del Poder Ejecutivo por 180 días, no vamos a cobrar el 6% que equivale a la cláusula gatillo de enero, o sea que el congelamiento comienza con anterioridad, y vamos a invitar al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores que adhieran a esta medida y también al Poder Judicial. La segunda medida es que se congela por 180 días la tarifa del transporte público de pasajeros en 18 pesos. En este sentido quiero destacar que tenemos la tarifa más baja de todo el país, en Córdoba se paga 30 pesos, en Rosario 32 pesos, en Buenos Aires 20 pesos, pero el transbordo sale 10 pesos, nosotros acá tenemos una tarifa de 18 pesos y tenemos dos transbordos gratis en la actualidad. Esta es la manera de estar cerca de aquellos que más lo necesitan en Mendoza, aquellos que van a trabajar a diario, que a veces realizan hasta 4 viajes por día, aquellos que están buscando trabajo, también creo que es la medida que más de cerca les llega a aquellos que menos tienen. Se congela por 180 días la tarifa del servicio eléctrico, esto es importantísimo no sólo para todas las familias mendocinas, sino también para todo el sector de pymes y todo el sector agropecuario que es la época en que más se utiliza la energía eléctrica. No se van a aumentar los impuestos más allá de que Mendoza salió del consenso fiscal, no vamos a aumentar la presión impositiva que ahora podríamos hacerlo, nos vamos a mantener donde estamos haciendo un gran esfuerzo. esfuerzo al cual pido a la oposición que nos acompañe, porque vamos a necesitar para poder hacer este esfuerzo, contar en el presupuesto con lo que se llama el rollover, que es poder refinanciar nuestra deuda, lo tiene el gobierno nacional, lo tiene la mayoría de las provincias del país, tienen este instrumento de manera tal de poder ir manejando y tratando de disminuir la deuda o generando mejores condiciones para el pago, pero fundamentalmente en esta situación crítica que está viviendo la provincia que hace muchos, pero muchos años que no crece y que nuestra caída del Producto Bruto es constante y también la caída del Producto Bruto per cápita de cada uno de los mendocinos, esta cuesta abajo en la economía de Mendoza, tenemos que comenzar a revertirla, vamos a buscar todos los caminos que sean necesarios y en los cuales los mendocinos obviamente estén de acuerdo porque lo nuestro es escuchar, por eso vamos a ir a las industrias del conocimiento, vamos a fortalecer todos los sectores ya tradicionales de Mendoza que tengamos que fortalecer y fundamentalmente el turismo que es una gran oportunidad. Pero lo que no podemos parar porque ya el impacto en la economía de Mendoza sería muy grande, es la obra pública, nosotros debemos continuar con este nivel de obra pública porque genera empleo y eso derrama mucho en la economía, por lo tanto yo pido a la oposición que nos acompañe a mantener la obra pública en Mendoza no solamente para generar mejores infraestructuras para el desarrollo de Mendoza como es el Girsu que es un tema absolutamente ambiental, o la doble vía Junín-Rivadavia o el Agueducto de la Pazur, o tantas obras que necesitamos hacer para fortalecer nuestra economía. Muchas gracias a todos, podrán ampliar todos estos temas con los ministros que me acompañan, muchas gracias. Les pedimos al gobernador Rodolfo Suárez. Ahí escuchábamos, Mario, las palabras de Rodolfo Suárez. Ahora estarán disponibles los ministros de Economía, de Gobierno y también de Hacienda, como así también el propio Secretario de Transporte, quienes van a estar a cargo de las preguntas. Muchas gracias, vamos a comenzar. Bien, Sebastián Goiburo para Canal 9, en principio para el Ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, esta serie de congelamientos, cómo va a afectar a las arcas y cómo se va a hacer frente teniendo en cuenta los números y la baja de la recaudación de los últimos meses. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, obviamente las medidas son diversas en cuanto al signo de impacto fiscal que tienen. El caso de la no aplicación de la cláusula gatillo a funcionarios en el último mes, más todo lo que ello implica en los próximos 6 meses, tiene un impacto positivo. No tiene impacto en lo fiscal la medida que es muy importante para nuestro sector productivo, además de nuestro contribuyente, lo que es tarifa del sector eléctrico. Y obviamente tiene un impacto, pero está estimado, está calculado y podemos asumirlo en el caso del congelamiento de la tarifa del transporte. Los impactos, insisto, son diversos. Lo único que podemos lanzar alguna estimación, más allá de las adhesiones de los otros poderes invitados, es el congelamiento por 180 días de los sueldos de funcionarios. Nuevamente, es muy estimado, así como es estimado el número del 6% en función de la inflación que se observe, pero aproximadamente son 42 millones de pesos. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Bueno, buenos días a todos, a todas. En primer lugar, el anuncio que ha formulado el Gobierno Nacional es por ahora un anuncio, no conocemos el texto completo, digamos, o el texto real del decreto del Poder Ejecutivo Nacional, así que por ahora no podemos pronunciarnos sobre el impacto o la decisión que signifique esto a nivel nacional y su relación o su correlato con la provincia. La siguiente pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. La consulta es sobre el congelamiento de salarios de funcionarios públicos. ¿Hasta qué jerarquía va a tener en cuenta esta medida y hasta cuánto tiempo va a regir el congelamiento? Se trata de un congelamiento de todos los funcionarios políticos, es decir, de directores hasta el gobernador en escala, digamos, ascendente de graduación. Siguiente pregunta. Bueno, ya están los ministros, los funcionarios del Gobierno Rodolfo Suárez respondiendo algunas preguntas que trasladan colegas que están allí en el cuarto piso en el Salón Patricias Mendocinas, en la calle Peltier 351, en el Palacio de Gobierno Mendoza Mendocino. Para hacer el cálculo del inmobiliario y del automotor, seguramente vas a pagar más de lo que pagabas de impuesto automotor e inmobiliario el año pasado, dependiendo del coche o de la casa que tengas, la alícuota se venía reduciendo. Bueno, ahora se queda igual que como estaba, pero el avalúo si es el que se modifica. Y quizá el dato más relevante y más importante que tiene impacto en los bolsillos de los mendocinos es el congelamiento de la tarifa del transporte público de pasajeros. Estaba previsto, de acuerdo a la audiencia pública que se había hecho hace poco más de un mes, que la tarifa del transporte se iba a ir a 25 pesos. Bueno, la decisión de Suárez es que se congele en 18 por los próximos 6 meses. No habrá aumento del boleto el primer mes del año como sucede históricamente en Mendoza, cada enero hay aumento. Ahora decidió Rodolfo Suárez que no aumentará el boleto. Por supuesto, todos los detalles, el repaso de cada una de estas medidas y las consideraciones las tendremos en profundidad en la edición Mediodía de Noticiero 9. Nosotros ahora, 9.34, hacemos una pausa en Viva la Mañana. Ya venimos.